Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa La patrulla caminera de manera inmediata comunica a las unidades especiales, a las unidades de investigación de la policía boliviana la actitud sospechosa de estos sujetos Se hace la interceptación correspondiente al vehículo para hacer una requisa del vehículo y en su interior se encuentran una serie de elementos de personas que estarían utilizando cuchillos para causar grandes daños a personas, animales u otros armas de fuego, una gran cantidad de municiones, handys, elementos y uniformes de la policía boliviana Por tanto, hemos detectado que evidentemente existen los elementos suficientes de una organización criminal En el primer vehículo que se logra interceptar se encuentra el arma de fuego y ellos de manera inmediata manifiestan que estos elementos serían, los propietarios estarían en otro vehículo Se logra interceptar el segundo vehículo y se encuentra a los propietarios, uno de ellos admite la propiedad de esta arma de fuego y en su interior también se encuentran uniformes de la Unión Juvenil Cruceñista una organización que se estaba trasladando de acuerdo a las investigaciones preliminares de acuerdo a la versión de estas personas que habrían sido aprendidas se estaban dirigiendo a la localidad de San Miguel al municipio de San Miguel de Velasco al Congreso Sobre Tierras a realizarse el día de hoy Aún desconocemos cuáles serían los fines con los cuales estaríamos utilizando uniformes de la policía armas de fuego, municiones, toda la cantidad de handis que ustedes pueden ver aquí que están expuestos estos cuchillos en un Congreso Sobre Tierras en nuestro municipio Lo que podemos manifestar a todo el pueblo boliviano y a todo el pueblo cruceño que no vamos a tolerar grupos irregulares grupos que generen desorden, que generen caos y que generen muertes o heridos en el territorio nacional Lamentamos que existan jóvenes en el departamento de Santa Cruz que se estén trasladando de un municipio a otro para generar violencia Por tanto, voy a pedir a los grupos especiales que muestran a estos sujetos que estarían buscando de alguna manera intimidar a la población de San Miguel aquí en el departamento de Santa Cruz Estamos hablando de siete personas que han sido aprendidas Estamos hablando del señor Arturo Pacheco Gucci el señor José Fernando Méndez Méndez Estamos hablando del señor Ricardo Viveros Rodríguez del señor Marcelo Bruno Cabrera del señor Germán Quín Muñoz Salce del señor Gabriel Francisco Rivera Rivera y del señor Cristian Gutiérrez Velasco Lo que hemos encontrado y nuevamente lo repito a estos siete sujetos de nacionalidad boliviana que tenían en su poder equipo policial armas de fuego municiones trece radios de comunicación cuchillos de diferentes tamaños y una serie de equipos celulares y e-indumentaria de la Unión Juvenil Cruceñista Estos siete sujetos que estaban en dos vehículos distintos estaban trasladándose al municipio de San Miguel de Velasco a un congreso sobre tierra Por favor, les pido por favor que nos detienen Ministro, ¿estas personas hacían pasar por funcionarios policiales? Evidentemente estamos las investigaciones están continuando lo que hemos podido recolectar que tenían en su posesión uniformes de la policía no podemos manifestar qué acciones habrían tomado esto está en plena investigación porque el congreso sobre tierra no se habría realizado sin embargo no vamos a tolerar en ninguna parte del territorio nacional que grupos irregulares se conformen para intimidar a pobladores de ningún municipio no vamos a tolerar de que existan grupos bueno de alguna manera hay que frenar a estos grupos violentos que actuaron impunemente en el pasado inmediato subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones suscríbete a nuestro canal y no olvides